Toda música la escuchas todos los viernes de 21 24 horas a través de la 24.9 de la FMATERAZUL De Argentina para el Mundo a través de www.fmaterazul949.com Así que ya sabes, viernes de 21 24 horas, sintoniza la combinación perfecta a través de la radio de tus éxitos Desde Buenos Aires, Argentina, la combinación perfecta No soy brujo, soy hechicero La buena música la escuchas de la mano de Halunix ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachate con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachate con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida tú serás para mí Es la hechicería, es la hechicería Es la hechicería que me da la alegría Demostrando calidad Es la hechicería que me da la alegría Desde Buenos Aires, Argentina La iluminación perfecta La buena música la escuchas de la mano de Halunix ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachate con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachate con hojita de querer Entre las mujeres, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida tú serás para mí Demostrando calidad Hechicería Hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Aquí está tu brujo ¡Uh! Demostrando calidad Salve ¡Adiós! 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 ¡Adiós!